¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a realizar el siguiente ejercicio, ya lo voy a compartir, el cual me dice lo siguiente. Primero, representa en GeoGebra la función dada y determine su comprobación analíticamente. Cuando se refieren analíticamente, es decir, que usted va a ver la función en el software y a partir de ahí, usted va a identificar primero qué tipo de función es y segundo, el dominio y el rango. Para ejercicios prácticos voy a realizar esta función que hace parte de la letra C. ¿Listo? A manera de solución tenemos lo siguiente. Tipo de función a raíz se nota que es una función racional. ¿Por qué? Porque tanto el numerador como el denominador, y aquí está escrito, son polinomios. Y una característica es que el denominador tiene la variable X. Es decir, casi siempre cuando nosotros tenemos una función en la cual hay un numerador y un denominador, es decir, que se encuentren como fracciones, la mayoría de veces va a ser una función racional. ¿Listo? Entonces, por ese lado, esta sería la función racional. Ahora, me pide hallar el dominio y el rango. El dominio de una función racional está definida por todos los valores de X, excepto aquellos que hacen que el denominador sea igual a cero. Es decir, yo no puedo hacer que en el denominador valga cero. Si ustedes se dan cuenta, la única manera de que el denominador me dé cero es que acá hay un menos dos, menos dos más dos, eso me da cero. ¿Por qué? Porque la división por cero no está definida en los números reales. Entonces, el dominio va a ser todos los valores posibles que vaya a tener la función, excepto esa única restricción, y es que esto valga menos dos. Matemáticamente, se resolvería de la siguiente manera. Pues simplemente tomo más el denominador y que debe ser diferente de cero. En algunos casos se coloca igual a cero, pero bueno, el despeje es lo mismo. Que este dos que está sumando, pasaría al otro lado a restar. Entonces, me quedaría que X debe ser diferente de menos dos. El dominio de la función es todos los números reales, excepto X, diferente de menos dos. Ya que eso haría que el denominador fuera cero. Por lo tanto, el dominio de esa función sería, miren, todos los reales, excepto, entonces se lee como excepto, menos dos. Donde R representa todos los números reales. También podemos expresarlo de esta manera. Desde menos infinito a menos dos. Desde menos dos a infinito. Es decir, X tal que X sea diferente de menos dos. Para el caso del rango de la función, es el conjunto de todos los posibles valores de salida o valores en Y que la función puede producir para todos los valores de entrada posible o valores de X. En otras palabras, es el conjunto de valores que la función puede tomar. Es para hallarlo, miren, vamos a tomar la función y vamos a tratar de despejar Y, perdón, la variable X de la función. Entonces, este señor que está acá dividiendo, lo paso a multiplicar. Miren lo tanto, lo paso a multiplicar. Luego, hago distributiva, este Y, voy a multiplicar a este X y a este 2. Me quedaría XY y 2Y. De este lado me queda totalmente igual. Luego, paso este X al lado izquierdo y este 2Y al lado derecho. Me quedaría este CX que está positivo al otro lado A negativo. Y este de Y que está positivo, a este lado A negativo. Luego, hago factor común de X. Entonces, me quedaría X por Y que es XY y X por 6 que es 6X. Listo, aquí se coloca el mismo signo. Despejo X, simplemente esto que está multiplicando pasaría a dividir. Fíjense que me queda esta función, pues, esto aquí ya despejado, X despejado totalmente. Y verifico que pasaría lo mismo que en el dominio. Debo verificar las restricciones de la función. En este caso, si yo veo que es una división, debo tener en cuenta que no puedo dividir entre 0. Entonces, la única manera en que esto me dé 0 es que Y valga 6. Porque si vale 6, 6 menos 6 ceros, y ahí me daría una indeterminación. Entonces, el rango sería todos los valores posibles, excepto 6. Pero cuando vale 6, esto me da 0. Entonces, el rango sería de menos infinito a 6, unido con D6 a infinito. O lo que es lo mismo, Y tal que Y sea diferente de 6. Aquí, pues, coloqué la función en GeoGebra. ¿Listo? Yo coloco la función Y y enseguida me marca esta función. GeoGebra tiene un comando que se llama asíntota. Él te pregunta cuál es la función. Tú simplemente le colocas acá F. y él automáticamente te genera las asíntotas. ¿Listo? En este caso, fíjense que una asíntota es igual a menos 2, que en este caso es el dominio. Sería este punto de acá, menos 2, este punto vertical. Es decir, la función nunca va a tomar ese valor. ¿Por qué? Porque no está definido para ese valor. Para el caso de Y, sería igual a 6. Mírenlo acá. Esta asíntota de acá. Entonces, el rango es lo que me define la asíntota vertical. y el dominio, la asíntota, esta asíntota que corta al eje X. Y el rango, esta asíntota que corta al eje Y. Entonces, si se dan cuenta, la que corta al eje X, obviamente lo hace en menos 2, que fue el dominio que habíamos. Y la que corta al eje Y, que en este caso es el rango, corta en 6. Es decir, por esas dos asíntotas, la función nunca va a pasar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no está definida. Así que es indeterminado. Y listo. Esa sería la comprobación o la realización de ese primer ejercicio acerca de funciones, donde llamamos qué tipo era y establecimos, obviamente, su dominio y rango. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!